Tribu de Profes, episodio número 298. Hoy es miércoles día 8 de marzo de 2023. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y revisando las estadísticas de este podcast, Tribu de Profes, he visto que el 58% de oyentes, repito, 58% son mujeres. Desde aquí, muchas gracias y felicidades. Bueno, hoy tenemos un episodio muy, pero que muy interesante. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver de qué manera ChatGPT, la inteligencia artificial, nos puede asistir en el aula para detectar dificultades y ver ejemplos de cómo poder superarlas. Pero antes de nada, pues ya sabes que puedes matricularte a mi curso ChatGPT para Educación. ¿Cómo? Entrando en mi web jose-david.com. Recuerda introducir el descuento, el código de descuento exclusivo para oyentes del podcast. El código es Tribu de Profes. Y bueno, tengo una noticia muy, muy esperada. Y es que ayer, precisamente, tuvo lugar la primera persona que se convirtió, o que gracias a recomendar este curso, empezó a ganar dinero. Bueno, sí, ya sabes que te dejo en la descripción de este episodio un enlace para que puedas convertirte en afiliado o en afiliada. En este caso, fue una profe. Y que gracias a recomendar ese, bueno, el curso de ChatGPT para Educación a través del enlace exclusivo para cada afiliado, pues está consiguiendo ya sus primeras ventas. Y de esta forma, pues mira, conseguir ganar dinero. Bueno, pues vamos al tema que nos ocupa, que es el que te comentaba. ¿Cómo puede ChatGPT asistirnos, apoyarnos para detectar dificultades? Así que lo que os voy a contar a continuación es una respuesta de ChatGPT. Si estáis viendo esto, este episodio en forma de vídeo, lo vais a ver también directamente. Vais a poder leer la respuesta. Y es una respuesta en la cual ChatGPT simula una conversación entre una docente y una alumna. Están explicando las fracciones. Y lo vamos a ver enseguida. Vamos, esto creo que se explica por sí mismo. Pero es que al final haremos un análisis. ¿Vale? Imagina la situación. Estamos en clase, clase de matemáticas. Da igual el nivel, ¿vale? Pero bueno, esto se sitúa en torno a quinto o sexto de primaria y surge en ese diálogo una serie de dificultades. Todo está generado por ChatGPT. Vamos a ver de qué manera nos puede inspirar y nos puede instruir. Venga, alumna. Hola profesora, ¿cómo estás? ¿Podrías explicarme la suma de fracciones? Hola, estoy bien. Claro, ¿en qué aspecto tienes dudas? No entiendo cómo se suman dos fracciones con diferentes denominadores. Entiendo. Bueno, primero debes encontrar el mínimo común múltiplo, MCM, de los denominadores. Y luego convertir las fracciones a equivalentes con ese denominador común. Luego, simplemente sumas los numeradores. Ya sé eso, pero ¿por qué es necesario convertirlas a fracciones equivalentes? Es porque los denominadores representan el número de partes en las que se divide la unidad. Si sumas fracciones con diferentes denominadores, estarías tratando de combinar partes de diferentes tamaños. Repito, estarías tratando de combinar, que aquí está la clave, partes, trozos, porciones, de diferentes tamaños. Lo que no tiene sentido. Ah, ya veo. Entonces, ¿cómo puedo entenderlo mejor? Imagina que tienes un pastel y quieres dividirlo en partes iguales. Si quieres sumar partes de diferentes tamaños, debes asegurarte de que cada parte tenga el mismo tamaño. Lo mismo ocurre con las fracciones. Necesitas encontrar un denominador común para que cada parte tenga el mismo tamaño y puedan sumarse. Entiendo, gracias. Y aquí, fijaos, hasta ahí ha sido el diálogo. Espero que se haya entendido cuándo hablaba la alumna y cuándo ha hablado la profesora. Yo no le he puesto una entonación distinta. Bueno, por lo menos de manera consciente. Pero sí que he intentado que se siguiera este diálogo, este contexto. Y bueno, resumiendo. Pues, fracciones se estaban intentando explicar de qué manera, digamos, se deben sumar fracciones de diferente denominador. La alumna, en este caso, no entendía el por qué de calcular ese mínimo común múltiplo y por qué las partes tienen que ser iguales. Y la profesora se lo ha explicado. Esto puede ser una duda. Esto es una duda muy común cuando se están explicando, introduciendo este tipo de conceptos, de procedimientos, esta suma o resta de fracciones con distinto denominador. El análisis que también hace ChatGPT, porque me ha generado la conversación, pero también el análisis, dice En esta conversación, la alumna tenía dificultades para entender por qué era necesario convertir las fracciones a un denominador común antes de sumarlas. La profesora identificó que la alumna tenía una idea preconcebida errónea de que las fracciones podrían sumarse directamente incluso si los denominadores eran diferentes. La profesora utilizó una metáfora útil para ayudar a la alumna a comprender el concepto y finalmente la alumna pudo entender mejor. En general, la conversación fue efectiva en ayudar a la alumna a superar su dificultad y aprender el concepto de suma de fracciones. Bueno, en realidad no es que utilizar una metáfora, sino un ejemplo más bien, diría yo, una aplicación de la suma de fracciones en un contexto real. Pero es cierto, y esto lo he generado yo varias veces, le he dicho que me genere ahora otro diálogo y la conversación es distinta, me identifica otras ideas preconcebidas erróneas y me las ilustra con ejemplos fácilmente de entender. Entonces, fijaos cómo ChatGPT nos puede estar sirviendo, en este caso, en el que estamos describiendo en el episodio de hoy, a nosotros, nosotras mismas también, como docentes, poder aprender a diseñar, bueno, pues en este caso, vamos a ver esto, que no tenga o espero que no ilustre que las clases deben ser 100%, el tiempo de la sesión explicativas para nada. Pero sí que es cierto que hay momentos de explicación, de instrucción directa, que se pueden producir de muchas formas, en distintos tipos de espacio, de agrupamiento, incluso utilizando también, pues por qué no, material multimedia, vídeos, audios, páginas web, ¿vale? Pero en el caso en el que estemos analizando este tipo de contextos, podemos, me refiero, la explicación de un concepto, podemos, digamos, abordar esa situación habiendo hecho antes una simulación de un diálogo, habiendo previsto con antelación ideas preconcebidas erróneas y formas de atacarlo. Esto es como en Matrix, como en Avatar, ¿vale? Como, digamos, un universo paralelo que tú estás anticipando y del cual estás aprendiendo. Es una simulación de una clase. Antes de que suceda, te estás adelantando al futuro. Bueno, puede ser que no llegue a pasar, ¿no? Pero en caso de que pase, vas a tener mucha ventaja a la hora de conocer herramientas, metáforas, como dice, ejemplos, con los que ChatGPT te puede ilustrar y con los que vas a poder salir airoso, salir airosa y de forma muy pedagógica de esas dudas frecuentes que pueden tener nuestros y nuestras alumnas. Así que, bueno, espero que te haya gustado este episodio de hoy. Un uso nuevo de ChatGPT. Nosotros, como para nosotros, como educadores y educadoras. Si quieres aprender más sobre esta fantástica herramienta, ya sabes que puedes matricularte en mi curso ChatGPT para Educación. Entra en jose-david.com, allí podrás matricularte y también, bueno, pues vas a poder convertirte, como te he dicho, en afiliado y ganar dinero gracias a la recomendación de este curso. Nos escuchamos. Mañana jueves con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.